Música Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita te añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol ilumina en mis días Y al llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita te añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol iluminan mis días Y al llegar la aurora me encuentras llorando mis noches sin ti Mis noches sin ti ¡Ya!